Un año más os invitamos a participar en el Día de las Profesiones el próximo día 26 de septiembre en la Plaza de Colón. Con el objetivo de dar a conocer qué hace un ingeniero técnico industrial y las salidas profesionales que ofrece esta maravillosa profesión, os esperamos en nuestro stand. Este año, al igual que el año pasado, podréis disfrutar de palomitas recién hechas de manera sostenible en nuestra cocina solar de tecnología eco-friendly. En esta nueva edición estamos muy ilusionados con compartir con todos vosotros las acciones que hemos emprendido en este último año. Como no podía ser de otra manera, nos hemos vuelto a centrar en el tema de las energías renovables, porque entendemos que es el tema de especial preocupación de nuestra sociedad y además nos viene por imperativo legal de las directivas europeas. Hemos creado una oficina de transformación comunitaria para potenciar las comunidades energéticas y por ende el consumo fotovoltaico colectivo. Además, hemos desarrollado estudios de investigación relacionados con la seguridad tanto en las instalaciones fotovoltaicas como en la recarga del vehículo eléctrico. Todo esto relacionado igualmente con la protección contra incendio de los edificios que, como todos sabéis, ha sido un tema de mucha actualidad. Así que nada, os esperamos a todos en nuestro stand para informaros de estos asuntos y de todos aquellos que sea de vuestro interés. Gracias. 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 Gracias.